Tapegalo, búscalo, mangalo, josealo, y explótalo, si tú tienes lo tuyo, enséñalo, josea tu menudo. De este lado, no hay miedo, y no hay lugar si no eres el primero, fast up ma, y esto es, Tapea el down 401, life ain't pretty, not even in Prap City, yo siempre ando tinteao, my nigga, you can't see me, ni mi combo, sabe donde vivo, true store, flota tan cabrón y me hace hard to ignore, mi la bestia, sé que yo le causo molestia, but you never gonna get me, I'm never gonna getcha, me go please, I'm with a beauty cause I'm a beast, take a picture, let me know, when I gotta say cheese, capito, wow, now, dicen que no soy underground, porque jangeo en downtown, y no vivo en chat brown, that's really funny, comediantes orejos como Buck Bunny, el gordo tiene mil honeys, and I don't even got money, I'm on fire, le cabrón arriba como King Kong, if you're looking for me, you swing the bell, ding dong, no escribo de corazón, no escribo con el corazón, esto es perfección, en acción, y saben que tengo razón, y ahora tú vas a ver, como con mi nombre yo edifico, que el jefaz dominicano es un grandioso sacrificio, este es la cámara, que portaba lo negativo, y como el YouTube de nosotros, le bajamos a positivo, o sea, le bajamos algo, no por miedo, por respeto, porque el jefe de nosotros, dicho por los mismos rietos, dime a ver compay, si ya tú estás sintiendo el high, del jefaz dominicano, de Madrid a Washington High, es con el corazón, que se hace racing con pasión, de Massachusetts, Providencia, Brooklyn, Queen, salí en el prom, Bate y Cano, de Ryuji en el microphone, soy linto cable porcelana, del imperio al maguedón, flow, vaina Nueva York, derriba un clásico, un fly toy sobre el confort, un cabeceo como Juice, de Biggie Small, de New Versión, buen palomón, la vaina rabia en Providencia, el mexicano se coló, habrán pasos, colega, hay un alito, y, demasiado de brillo, cuidao que se me cegan, esto es 4O1, no nos toques que te quema, ustedes son películas, como los cinemas Joe Beats, déjale saber que soy un beast, demasiado de duro, como sueno en el beat, se unieron los domis, en alianza con los borris, causando atentados con libreta y con los lápiz, si no me conocían, tienen la opportunity, todos quieren brillar y no tienen la capacity, demasiado versátil, demasiado de ability, si se ponen brutos, vuelvo a darles con fatality, seguimos dando pomo con el palo pasajero, arrancamos último y estamos los primeros, tu capa es el dow, tu sabes como ando, y déjamelo a mi, que de esto yo me encargo, voy a rimar por rimar, es decir algo de verdad, que puedas impactar la vida de una persona, hay mucho rap, poca a poca cultura, no se buscan, y aumenta la basura, pienso distinto, jamás seré como el resto, hablando de maricadas que no tengo, no me engañan, los conozco y los he visto, por eso cuando rapean, solo me río, escupo colino, fresco colgante, agradecido por hoy, estoy mejor que antes, de día empresario y de noche cantante, que el dinero y la música nunca falte, capeo el dow, no dejo que me cape, lo tengo todo, pero nada sin usted, gracias por el apoyo en la calle y la res, capeo el dow, no dejo que me cape. En estado entero, valientes guerreros, capeamos el dow, en el 4-0-1 controlamos dos, de este lado no hay miedo, te bajamos el dedo, hostia mueldo, mi cruz está rapeando la mejor versión. Yo siempre rajo la cabina, con pura adrenalina, rapero de calle desde los tiempos de Don Chesina, y reparto la purina, aquí en cada esquina, mi letra cruza el charco de Aguadilla hasta los minas, dice 5, 4, 3, 2, 1, 0, capear dow, 4, 0, 1, dando fuego, somos los mejores raperos en el juego, combinación letal, no ven hasta los ciegos, entendiste papo, aquí no va a entrar sapo, el puerco se detesta simplemente por olfato, tú me dices que los mate y yo no quiero asesinato, ellos se man encima cuando ven la cara es capo. It's my turn, let me take a swing at it, Dominican, I'm a king, everything classic, reppin' where I'm from, put my flag up, when I'm in Kikeya, I get mad, love, bats up, tryna get myself on Pandora, you're sweet like Chinola, I ride like Pazola, tryna, tryna put my city on the map, like Dora, Dominicana, hasta la tambora, busca la motora, y los motoconchos, I be on my sh**, always riding solo, always on the low low, clubbing out the gold though, got a couple horses in my cart, no polo, oh no, they let me in, and I'm back at it, I wanna change my life and my tax bracket, sick at it, I do me for dolo, goin' in, I'm Scarface, don't need Manolo. Quizá rapean uno, quizá rapean dos, yo canto más que tres, tú sabes cómo es, my big man, en el capé alto, 2014, en el 4-0-1 señor, tranquilo, parce, si tú no eres mi amigo, no me hables, sigue por ahí pa'lante, no ando chupando cable pa' pegarme, yo le tiro duro, así que hame lo que quieran. Y si no te gusta, pues de malas, yo vengo a la ciudad del sur, capeando el doc en Providencia, donde no saliste tú. Y si no te gusta, pues de malas, yo vengo a la ciudad del sur, capeando el doc en Providencia, donde no saliste tú. Yo lo hago por amor, porque el respeto está primero, ya tenemos controlado el sonido, el rodail entero, que yo presumo, es porque yo puedo, yo sude mis dos pelotas pa' tener el rango que tengo. ¿Cuáles son los duros? Pa' hacerle su atentado, R.A. Pelo, tigueres representamos. I love you, haters, yo lo veo como santo, ustedes me ven como el dios del rap de este estado. Me tiran puya, yo no soy muchacho, yo no reto temas temas para ver quién mete mano, pa' desbaratarlo. Game over, una línea de mil letras en tu caco te hace un crossover, enrede el amor le voy subiendo los escalones y mirando para abajo cuando hacen comparaciones. Disparatoso, cantante de reggaeton, en Providencia el rata vivo por mis dos cojones. Soy el último, ven esto, papi, soy un pecador, es mejor. Rapeando, ven esto, soy el peor. Decidí cambiar mi vida porque el mundo me aborrece y engañar a mi esposa no se lo merece. El mundo está heavy pero con mucha carga y a Jesús cargó la cruz y ese sí que salva. Me miran diferente, cógelo con calma. Prefiero perder amigos que perder mi alma. Tú sabes por qué el 401 está estoqueado. Have a seat, you wanna hear me now. Dios me dijo que ya derramo su sangre y el plan que él tiene para ustedes es mucho más grande. Santo, y mi Dios no miente, todo el mundo en este track va a ser un creyente. Yes, yes, y lo digo con fe, no me preguntes cómo, simplemente lo sé. Un estado entero, valientes guerreros, capi amueldo, ven el 401, controlamos dos. De este lado no hay miedo, se baja mueldeo, poste amueldo, mi cruz está rapeando la mejor versión. Y si no te gusta, pues de malas, yo vengo a la ciudad del sur, capeando el doc en Providencia, donde no saliste tú. Y si no te gusta, pues de malas, yo vengo a la ciudad del sur, capeando el doc en Providencia, donde no saliste tú.